¿Qué es la responsabilidad de la empresa? La empresa, la cabaña, nunca trajo adelante al barrio, siempre trajo atrasos. Nosotros lo que queremos es la erradicación definitiva del basural y va a ser posible eso con la apertura de la calle Santa Cruz. Y que la cabaña cierre el portón que tiene ahí atrás y que no lo use como playa de estacionamiento como si fuera de ellos. Eso es una calle pública de uso para todos los vecinos. Yo no sé por qué no tenemos la plaza. No solamente que saltaron la luz, no anda ninguna luz. Me está diciendo por la esquina este, porque tenemos esos locales que están pegados al paredón. Bueno, esos locales están abandonados. Hasta los puestos de las tortillas que hay un abandonado ahí que tiran basura también. Y bueno, es un desastre. No podemos vivir con este basural acá. La parte es una calle que la cerraron directamente de un día para otro. No puede ser.